Tras el exilio de Isabel II, los generales Prim y Serrano encabezaron un gobierno provisional y convocaron elecciones para cortes constituyentes. Como ya sabemos, las elecciones para cortes constituyentes son aquellas elecciones que tienen como fin convocar unas cortes, es decir, un parlamento cuya única finalidad va a ser la redacción y aprobación de una nueva constitución. Una vez que se apruebe esta nueva constitución, se convocarán nuevamente elecciones y de ahí ya saldrá un nuevo gobierno que gobernará de una manera normal. Pues bien, esta nueva constitución, que será la constitución de 1869, tendrá un talante bastante progresista. Por ejemplo, establece la soberanía nacional, que como ya sabemos significa que el poder reside en la nación. También va a establecer y va a defender muchísimos derechos, como por ejemplo el derecho a la inviolabilidad del correo, es decir, que tu correo no pueda ser revisado sin un mandato judicial, así como la libertad de culto, que esto se opone a la constitución de Cádiz, que ya habíamos visto que era muy progresista a principios del siglo XIX, pero ya estamos en 1869. Y mientras que la constitución de Cádiz no permitía la libertad religiosa, esta sí la va a mantener. Así como otros derechos ya tradicionales, los cuales se reconocían en la constitución de Cádiz. Además va a establecer una división de poderes clara y efectiva. Por ejemplo, la redacción de nuevas leyes va a estar únicamente en manos del Parlamento. Ya no va a estar en manos del Parlamento y la Corona. Y, por ejemplo, la justicia también se va a separar completamente, ya que se van a establecer las oposiciones a juez, de manera que el sistema judicial sea completamente independiente al sistema político. Y esta constitución, además, estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno en España. Pero acabábamos de echar a Isabel II, así que se propusieron la labor de encontrar a un nuevo monarca en Europa, una nueva persona que ocupara la jefatura del Estado en España. Esta persona sería Amadeo de Saboya. Tras una búsqueda entre las casas reales europeas, se fijaron en Amadeo de Saboya, el príncipe de un pequeño Estado italiano. Lo bueno que tenía Amadeo de Saboya es que era una persona progresista, con lo cual se garantizaba que respetara la separación de poderes y la nueva constitución. Y que no se inmiscuyese tanto en los asuntos políticos como lo había hecho Isabel II. Además, también, lo bueno de elegir a alguien de un pequeño Estado italiano es que no iba a generar tensiones internacionales. Porque si se hubiera elegido a un príncipe, por ejemplo, de la Casa Real inglesa, o alemana, o austríaca, esto podía dar lugar a una serie de alianzas que desestabilizara el mapa político y militar europeo. Así que a todo el mundo gustaba la elección de Amadeo de Saboya. El general Prín era su máximo valedor y quien intentó vender aquí en España que Amadeo de Saboya era la persona indicada. Pero Prín fue asesinado solo tres días antes de que Amadeo de Saboya llegara a España. De forma que lo primero que hizo Amadeo de Saboya una vez que llegó a España fue visitar el cadáver de su gran valedor. El reinado de Amadeo de Saboya empezaba mal e iba a terminarlo también fatal. ¿Y por qué iba a terminar mal? Pues porque Amadeo de Saboya apenas contaba con apoyos. Hagamos un análisis sobre cuáles eran las principales tendencias en este momento. Por un lado tenemos a los absolutistas que seguían apoyando a la dinastía carlista, con lo cual no apoyaban a Amadeo de Saboya. Por otro lado tenemos a los moderados que eran aquellos liberales que solo querían que se realizaran algunas reformas. Es decir, eran bastante conservadores. Y estos apoyaban a Isabel II que estaba en el exilio. Solo algunos de los miembros de la Unión Liberal y algunos progresistas apoyaban a Amadeo de Saboya. Mientras que otros apoyaban una nueva idea que cada vez iba arraigando con mayor fuerza en España, la República. Así que Amadeo de Saboya tenía muy pocos apoyos. Solo algunos progresistas y solo algunos miembros de la Unión Liberal. El Parlamento en esta situación se volvió prácticamente incontrolable, ingobernable. Y Amadeo de Saboya no conseguía poner orden en la situación. Había venido aquí llamado por los españoles y veía que los españoles no le querían. De manera paralela comenzó una guerra, un movimiento independentista en Cuba. Es el llamado Grito de Yara. Una sublevación que buscaba la independencia de Cuba respecto al dominio español. Además comenzó la Tercera Guerra Carlista. Ya que Isabel II se había tenido que marchar al exilio, los carlistas consideraban que eran ellos quienes deberían ocupar la jefatura del Estado. Así que comenzaron esta Tercera Guerra. Amadeo de Saboya, viendo que no tenía apenas apoyos y viendo que esto estaba hecho un desastre, decidió abdicar. Es decir, renunciar a la corona. Así que en 1873 dijo hasta aquí lo que se daba. Y se marchó de vuelta a Italia. Pues una vez que Amadeo de Saboya se marchó de España, las Cortes decidieron votar por la República. En realidad eran muy pocos los que creían en ella, en la República. Pero no había otra salida a la vista. Nadie sabía qué se podía hacer. Se convocaron nuevamente elecciones a Cortes Constituyentes para redactar otra Constitución en la que hubo solamente un 40% de participación. La abstención alcanzó el 60%. Un resultado enorme que demostraba la apatía que existía hacia la situación, el hartazgo, así como el boicot que ejercieron los moderados, ya que querían que se restaurase el reinado de Isabel II o de su familia. Estas nuevas Cortes aprobaron una nueva Constitución que básicamente era muy parecida a la de 1869, pero que introducía la República Federal. Es decir, se establecía un sistema republicano sin monarquía y federal. Es decir, no era un sistema centralista. Cada uno de los territorios de España tendría mucho poder, mucha capacidad de decisión. Pero la situación de desastre continuó durante esta primera república. Por un lado continuaba la guerra en Cuba, por otro lado continuaba la guerra carlista y por otro lado se desató la rebelión cantonal. La rebelión cantonal, que afectó principalmente al sur y al levante peninsular, consistía en un movimiento ultra republicano que buscaba que la organización territorial de España se fundamentara en cantones. Es decir, en pequeñísimas provincias, cuasi independientes, con muchísimo grado de autonomía. Y no en grandes estados o grandes regiones. De hecho, Cartagena acabó en guerra con el Estado y el gobierno acabó enviando al ejército a Cartagena, que estuvo sometida a un asedio hasta que finalmente los cantonalistas fueron derrotados y el gobierno recuperó el control de la situación en Cartagena. El gobierno republicano, que estaba aplicando una gran mano dura contra la rebelión cantonal, iba a ser derrotado en una votación en el Parlamento. Y fue entonces cuando el general Pavia dio un golpe de Estado con el fin de que se mantuviese un gobierno con la misma alineadura. Pero el 1 de diciembre, Alfonso, el hijo de Isabel II, firmó el manifiesto de Sandhorst, por el cual afirmaba su intención de convertirse en monarca de España y respetar los principios democráticos. Ese mismo mes, el 29 de diciembre, el general Martínez Campos dio un nuevo golpe de Estado. Su intención era acabar con el régimen del general Pavia y restaurar a Alfonso en el trono. Termina así la Primera República y va a comenzar la restauración borbónica. Es un periodo en el cual se restaura la monarquía de los Borbones. Pero no será ya con Isabel II, una reina que había quedado demasiado desprestigiada, sino con su joven hijo, Alfonso XII, que era toda una promesa y un símbolo al cual muchos aferraban confiando en una monarquía que lograra poner fin a los grandes males que sufría el país. ¡Gracias!